Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche de madrugada de mañana sábado 15 de agosto. Durante las últimas horas abundante nubosidad en el territorio colombiano, lluvias se concentraron sobre el sur de Antioquia, occidente de Boyacá y oriente de Caldas, lluvias menos intensas sobre sectores del norte de Magdalena y norte de Sucre. Para la ciudad de Bogotá y la sabana se estima durante la noche y la madrugada cielo mayormente cubierto con probabilidad de lloviznas, especialmente en el oriente de la ciudad y sectores del norte de la sabana y sur de la ciudad. Las lluvias más persistentes esperarían hacia horas de la madrugada. Para el territorio colombiano durante horas de la noche y la madrugada se estima que en San Andrés se dé abundante nubosidad con lluvias de variada intensidad. En la región Caribe las lluvias más intensas acompañadas de tormentas eléctricas se esperan sobre las estribaciones de la Sierra Nevada, Santa Marta, Golfo de Urabá, sur de Córdoba y Bolívar y lluvias menos fuertes en el resto de la región. En la región Pacífica lluvias intensas con tormentas eléctricas sobre el departamento del Chocó y en el resto de la región lluvias menos fuertes. En la región Andina lluvias intensas sobre Antioquia y Santanderes, lluvias de menor intensidad sobre Boyacá y Eje Cafetero y en el resto de la región Tiempo Seco. En la Orinoquía lluvias fuertes con probabilidad de tormentas eléctricas sobre Bichada y Oriente de Arauca. En Meta lluvias menos fuertes. En la Amazonía abundante nubosidad con probabilidad de lluvias sobre Guainía, Baupés, Guaviare y sectores de Caquetá y Amazonas. Las alertas vigentes en el territorio colombiano tenemos alerta roja por niveles altos en el río Inírida, por alta probabilidad de incendios en sectores de las regiones Caribe y Andina, alerta naranja por tiempo lluvioso y vientos intensos en el océano Pacífico, alerta naranja por niveles altos en el río Atrato, por probabilidad moderada de incendios en las regiones Caribe y Andina y por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en sectores de las regiones Amazonía, Andina, Caribe, Pacífica y Orinoquía. Para mayor información pueden consultar la página de LIDEAN www.idean.gov.co o comunicarse las 24 horas del día con los teléfonos que aparecen en pantalla con el metrólogo de turno. Adicionalmente te invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Prenóstico disponibles para dispositivos móviles iPhone y Android.